Hoy, lo que más me preocupa es que parece ser que a nadie le preocupa. Es decir, a la gente que toma las grandes decisiones, ¿en qué en realidad está pensando? A veces me cuesta entenderlo, ¿por qué no se hace prácticamente nada o muy poco en torno a la gran problemática que es la movilidad? Y esta movilidad tan mal planificada que genera, y esta densidad de vehículos que tenemos es la que viene provocando toda esta siniestralidad. Ahora, cuando no hay seguro, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, que te vaya bien, pues ahí ve cómo te la liberas vos solito. Quiero, en eso que tú estás planteando ahorita, producción, ahí en el apoyo número 7, Quiero ver, del último programa que tuvimos contigo aquí, en ese momento había 7,626 accidentes. Hoy, hay 8,679. Quiere decir que han ocurrido 1,053 siniestros en este periodo de tiempo que no tienen ni un mes, lo que implica más de 52 diarios. Imagínate. Esa es la realidad que estamos viviendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante eso? Bueno, primero entender la problemática. Y entender que tenemos que encontrar fórmulas distintas de movernos.